Ahora me voy, y cuando me vaya, no quiero que llamen a la policía, ¿me oyeron? Este show se acabó. Abuelita, abuelita, tranquila, soy yo, Guillermo. Ay, ay, Guillermo, ay, hijo, ay, hay una d*** en el autobús, nos quiere quitar todo. Sí, abuelita, tranquila, todo está bien, ya se fue, ya se fue, tranquila. Respire, vamos a bajarnos, ¿sí? Mejor vamos a bajarnos aquí, ¿ok? Sí, 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 vamos, ya. Sí, abuelita, ya vámonos. Ay, sí, hijo, ay, qué bueno que estás aquí. A tu lado me siento segura. Ahorita llegándole, prepara un té, abuelita. Ay, me da risa pa' allá. Guillermo, hijo, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Guillermo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué se pasó? Ayuda. Ayuda. Señora, lo siento, el muchacho está muy mal. Pero ya viene la ayuda, permítame. Ay, hijo. Ay, hijo. Ay, hijo, ¿dónde estás, hijo? 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 Gracias por ver el video.